Hola amigos, bienvenidos al Charro Político, yo soy Juncal Solano y el día de hoy te voy a platicar de la polémica que desató la propuesta del MIGIS pues consiste en otorgarle seguro social, oíste a los reos, sí, así como lo oyes También te voy a platicar por qué Peña Nieto es víctima de una logia malvada que le impidió hacer las cosas bien durante este sexenio Por otro lado tenemos que López Obrador arrancará con un programa para reforestar todo el país Pues está siendo aplaudido por muchos, pues además generará empleos Y ya que andamos por las mismas de ser ecologistas El Verde también propuso una iniciativa para trabajar por lo menos un día a la semana en nuestra casa Y de esta forma disminuir el tráfico y ayudar al medio ambiente También tenemos que la iglesia culpa al chamuco de todos sus males y por supuesto estará con nosotros Miriam de Viajeros Bipolares en su increíble sección del clima Así que quédate conmigo porque lo tienes que saber Amigos, pues ya saben que en los últimos tiempos el clima se ha vuelto loquito Ya llueve, se inunda, luego hace calor y un sinfín de cosas Que esto es por consecuencia de que nuestro mundo esté enfermito Por las acciones antiambientales que hacemos los humanos Como tirar basura, no reciclarla o la tala de árboles, entre muchas otras cosas Y precisamente por eso el presidente electo está consciente de todo esto Y por eso anunció el programa Sembrando Vida En el que los agricultores adscritos podrán recibir 5 mil pesos al mes Para que en los próximos años se puedan sembrar al menos un millón de árboles frutales Y maderables en 19 estados del país En total se estima que sean 400 mil empleos los generados por este programa Sin duda empleos y que sean amigables con el medio ambiente es lo que necesita nuestro país Así que como no cantarle a los arbolitos como chayán Si no estás conmigo se me escapa el aire corazón vacío Quisimos cantarle una canción a los árboles frutales Ante esto el verde no se quiso quedar atrás y aplicó la de Kiko Pues ellos también se quisieron ver muy ecológicos por medio de la diputada Bugarin Cortés Presentaron una iniciativa en la que se propone establecer horarios escalonados de entrada y salida En los centros laborales Así como para poder trabajar desde el hogar al menos un día a la semana La diputada se veró que los habitantes de las grandes ciudades invierten mucho tiempo en sus traslados Lo cual impacta en la productividad laboral Generando afectaciones al medio ambiente y en la calidad de vida de las personas ¿Cómo te caería a laborar por lo menos un día a la semana en tu casa? Creo que por lo menos una vez en su vida al partido verde le carburó allá arriba Y ahora sí hizo valer su nombre de ecológico Pues la verdad entre tanta contaminación y tráfico no más no se puede Obviamente que no todos los trabajadores del país podrían entrar en esta modalidad Por la importancia que tengan en cuanto al personal esté de forma presencial O tal vez sí, solo sería cuestión de escalonar un poquito a los trabajadores Para que puedan tener acceso a esta posibilidad Ya que al menos una tercera parte de todos los que trabajamos Entramos dentro de esta propuesta Así que los resultados se podrían notar luego, luego Ahora vámonos con Miriam a la sección del clima Miriam, ¿Cómo pinta el clima para esta semana? ¿Qué tal amigos del Charro Político? Lamentablemente hoy no les tengo muy buen clima Y es que ha estado muy nublado en todo lo largo y ancho del país Debido a las imágenes que circulan de la visita al hospital de López Obrador Y es que ya algunos periodistas comenzaron a causar una lluvia de especulaciones Debido a la relación del tabasqueño con su salud De hecho, Loret de Mola da hasta detalles del padecimiento del presidente electo Que impide que él esté al 100 Pero de esta inundación de cuestionamientos y críticas Que se prevén para el día de mañana Junca les tiene toda la información Yo soy Miriam Aguirre para el clima del Charro Político Pero no olvides suscribirte a mi canal Los Viajeros Bipolares Que en mi último video te platico los 5 mejores parques alrededor del mundo ¡Allá te veo! Como dicen por ahí, el barrio respalda y el miji respalda al barrio Las gafas aquí significan tristeza Las gafas aquí de un barrio pesado Y las gafas atrás significa que mi barrio me respalda Pues resulta que el diputado local de San Luis Potosí Anda con todas las propuestas posibles para apoyar a su gente A su barrio y a quienes lo necesitan Resulta que el diputado ha dicho que va a proponer que los presos puedan obtener seguro social E incluso acceso al crédito de vivienda Infonavit Siempre y cuando estén trabajando en prisión Esto con el fin de evitar que sus familias que los están esperando afuera de las rejas No se queden desamparadas y puedan aspirar a tener un lugar donde vivir Ojo, pero no se me asusten tan rápido Pues el mijis aclaró que estos beneficios serían a ciertas personas que hayan cometido ciertos delitos Obviamente ninguno muy grave y además será considerado el lugar donde estarán ubicadas las casas Pues tampoco van a permitirles tener una vivienda en un barrio Donde pueda ser propiciado cometer un crimen No solo pensando en ellos, sino también en su familia Y para pronto las redes sociales se encendieron Pues hubo personas que estuvieron a favor y otras que estuvieron en contra Lo que se argumentan es que mientras los presos estén trabajando y ocupando su tiempo en algo productivo Está bien que piensen por la familia que tienen afuera Pues viéndolo del lado de sus hijos Tener un padre en prisión puede ser un motivo suficiente para no poder mantener un hogar Y caer en las manos del crimen Por lo que esto podría marcar un cambio favorable para su vida Pero por el otro lado tenemos a los que no están a favor Pues aseguran que cómo es posible que se les puedan otorgar este tipo de beneficios A alguien que dañó de alguna forma a la sociedad Pues hay muchas personas en la sociedad que trabajan arduamente sin poder tener acceso a este tipo de beneficios ¿Por qué los van a premiar? Ojo, por lo pronto es tan solo una propuesta de tantas que tiene el mijis Entre las otras también encontramos la despenalización del aborto y las policías de barrio No considerar delitos menores en la carta de antecedentes Para poder obtener un empleo, entre otras propuestas Así que díganme ustedes, ¿están de acuerdo o a favor de esta propuesta? Lo que sea que opinen, déjenmelo en los comentarios porque recuerden que los leo a todos Y en más noticias sobre la gira del adiós de Enrique Peña Nieto Fíjense que ya comencé a sentirme tan mal por haberlo tratado tan duro todo un año aquí en el charro político Pues si es que resulta que nuestro presidente es un santo por querer siempre lo mejor para los mexicanos Y terminó siendo una víctima Sí, una víctima de unos malvados que le impidieron hacer todas las maravillas que pretendía hacer durante su sexenio La experiencia dejada en este proceso es reconocer que cuando se propone impulsar un cambio así De romper con paradigmas y con viejos esquemas Uno enfrenta enormes resistencias Y resistencias de sectores que son muy dominantes en lo que hacen y hasta en el ámbito político Y en consecuencia siempre esa resistencia que tuvimos que enfrentar Genera desgaste para quienes están decidiendo a impulsar estos cambios Destacó el presidente Enrique Peña Nieto ¿Y ahora también nos va a echar a nosotros la culpa de sus carugadas? A ver, a ver, a ver, a ver ¿Dices que viejos esquemas? ¿Ah sí, los que heredamos de tu querido partido? Pues déjame decirte que esos viejos esquemas se siguieron presentando durante todo este sexenio Pues ahí te va Encarcelar a los que estorbaban Utilizar programas sociales para beneficios electorales Gastar millones en publicidad Silenciar la libertad de expresión Culpar a otros y una larga lista que luego no acabo Ahora, dices que enfrentaste resistencia Si la primera que te estorbaba era el vaester La encarcelaste para echar a andar la flamante reforma educativa Otra, tenías el congreso a tu favor repleto de puro prista Es más, tenías hasta la oposición con la que firmaste el pacto por México para tus reformas estructurales La prensa hablando bien de ti y ocultando tus escándalos Pero claro, claro, tú eres la víctima y nosotros los malvados Buen intento, pero no nos puedes engañar No pudiste hacer nada porque siempre tus intereses estuvieron de por medio Y donde también son víctimas es en la iglesia católica Donde de plano superaron a Peña Nieto Y vaya aquí para superarlo Dieron como explicación o justificación de todo lo que les ha pasado en los últimos tiempos De que todo esto es culpa del chamuco Así como lo escuchan, el chamuco es el culpable de todos nuestros males Y lo peor es que lo dijo el mismísimo Papa Francisco Satanás está vivo, goza de buena salud Y está haciendo horas extras para erosionar a la iglesia católica Que debe ser salvada de los ataques del maligno, del gran acusador ¿Es tú, Satanás? ¡Fuera de aquí! Por este tipo de declaraciones es por las cuales los grandes escándalos que surgen en la iglesia no van a cesar Pues mientras quieran seguir tapando el sol con un dedo En lugar de querer hacer pagar a los culpables entregándolos ante las autoridades ¡Charritos! Esto fue todo por el día de hoy Yo soy Juncal Solano para El Charro Político No te olvides compartir este video Regalarme muchos, muchos likes Pero lo más importante que me dejes tus comentarios Porque los leo todos Nos vemos Hasta la próxima Tienes 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 Tien Gracias por ver el video.